¿Estás pensando en comprar un telescopio para mirar el cielo? Pero son demasiadas alternativas, son muy caros y no sabes cuál elegir. Por eso, aquí te quiero dar las 5 razones más importantes de por qué debes elegir binoculares antes que un telescopio. Así que comencemos. El sueño de todo aficionado a la astronomía es tener un telescopio. Pero comprar uno es muy difícil, porque son muchas opciones, no sabes cuál elegir y además son muy caros, por lo tanto es una gran inversión. Además, si compras uno barato, lo vas a usar poco y vas a terminar bastante defraudado. Por lo mismo, mi recomendación siempre es comenzar con unos buenos binoculares. Y aquí te quiero dar mis razones de por qué escogerlos por sobre un telescopio. Comenzando con la primera, ¿qué es? Los binoculares son mucho más económicos que un telescopio. Muchas veces he escuchado a aficionados que quieren mirar el cielo, descubrir el universo y que no lo hacen porque no tienen un telescopio. Esa no es excusa. Para mirar el cielo, solo necesitas tus ojos. Y además, si te ayudas con unos binoculares, tu experiencia de observación va a ser increíble. En cambio, cuando compras un telescopio, tienes que, además de aprender a usarlo, gastar dinero en más accesorios. En oculares, barlo, filtros y la lista suma y sigue. En cambio, con los binoculares, los compras y listo. Ya puedes hacer observación. Como los binoculares son mucho más económicos que un telescopio, no tienes que juntar dinero por años para tenerlos. Incluso, puedes comprar unos simples y más adelante actualizarte y tener unos más avanzados. O sea, puedes tener varios binoculares por una fracción del costo de un telescopio. Entonces, ¿con cuál partir? Los binoculares vienen con dos números. Por ejemplo, el que tengo aquí es 7 por 35. El primer número es el aumento. En este caso, este binocular aumenta siete veces la imagen con respecto a la visión humana. A partir de dos aumentos y dependiendo de tu pulso, tendrás que usar un trípode. El segundo número es el diámetro de los lentes. Entonces, lo primero que concluimos es que un diámetro mayor va a significar binoculares más grandes y más pesados. ¿Pero en qué más influye este número? El diámetro es la cantidad de luz que entra al binocular, igual que el diámetro del espejo de un telescopio. Mientras más luz, vas a tener más detalles en los objetos que vas a observar. Y en ese sentido, para saber si el binocular que estás comprando es o no luminoso para observación astronómica, lo que se hace es utilizar la luminosidad relativa, que es básicamente dividir el diámetro del lente en los aumentos. Una luminosidad relativa de menos de 3,5 se considera baja y se utiliza básicamente para observación de día. Y sobre 6 tenemos una luminosidad muy buena para hacer astronomía. En este caso, 7 por 35, 35 dividido en 7 nos da 5. Entonces, la luminosidad relativa de estos binoculares es 5, lo cual es bastante decente para observación astronómica. De hecho, considera que sobre 4 ya los puedes utilizar para mirar de noche. Hacia las estrellas, no hacia la Tierra porque está todo oscuro. De hecho, un telescopio barato va a tener menos luminosidad que un binocular especialmente hecho para astronomía. Por lo tanto, entre un telescopio barato y unos buenos binoculares astronómicos, lejos son mejores estos. Vas a tener más luminosidad y tu experiencia de observación será mucho mejor. Entonces, mi recomendación es comenzar con binoculares sencillos y simples de utilizar, como estos 7 por 35, 7 por 50 o 10 por 50. Y después, cuando conozcas el cielo, cuando juntes un poco más de dinero, puedes actualizarte y tener otro par, ya sea de 20 por 80 o 25 por 100, dependiendo de tu presupuesto. Y aquí pasamos a la segunda razón. Los binoculares son mucho más fáciles de usar y de transportar. Si estás planificando un viaje y quieres llevar tu telescopio, no es sencillo porque son grandes, son pesados, necesitas espacio. Generalmente hay que llevarlos en un auto. Una vez que llegas, tienes que instalarlos, alinearlos si es que tienen montura ecuatorial, después utilizar los accesorios. Y después, lo más importante, hay que guardarlos. Entonces, muchas veces que viajas, terminas dejando el telescopio en tu casa. En cambio, unos binoculares te caben en una mochila sin ningún problema, los puedes subir a un bus o a un avión, van a estar siempre contigo. Y además, no necesitan instalación. Simplemente les sacan las tapas, sales de noche para mirar el cielo y ya estás disfrutando de una observación astronómica. Fácil y sencillo. Y si además planificaste tu observación con Stellarium, vas a tener una noche de observación maravillosa durante horas. Y recuerda que yo tengo un video sobre cómo utilizar Stellarium para planificar una observación astronómica. Así que, si no lo has visto, por aquí va a estar. ¿Y qué pasa si quieres compartir la observación astronómica con otra persona? Pues muy fácil. Le pasan los binoculares, compras un láser verde y apuntas al objeto y listo. Cualquier persona sin experiencia de observación astronómica puede utilizar unos binoculares sin ningún problema. Y además el láser es muy entretenido de utilizar. Y no son caros. Y demás está decir que con un binocular utilizas ambos ojos, a diferencia de un telescopio que pones un solo ojo en el ocular. Además te entregan un campo bastante amplio, logras ver muchísimas más estrellas que a simple vista. Y lo mejor de todo, es que a diferencia de un telescopio, en los binoculares la imagen no se ve al revés. Y llegamos a la tercera razón. Con los binoculares puedes ver la luna y los planetas. Uno de los primeros objetos que uno siempre tiene que observar es la luna. Y eso ya lo puedes hacer con binoculares. Puedes recorrer su geografía, reconocer cráteres, aprender sus nombres, incluso buscar el lugar donde alunizó el Apolo 11. Ahora, no esperes ver la bandera porque ni siquiera con un telescopio de 30 metros se puede ver y de hecho la bandera del Apolo 11 se cayó. Y debido a la forma como le llega la luz del sol a la luna, es una experiencia totalmente distinta verla en diferentes fases. Y también tenemos todos los planetas, desde Mercurio hasta Neptuno. Claro, Urano y Neptuno que son más débiles y que no se ven a simple vista, los reconoces como un pequeño puntito azul y verdoso. Pero se ven. Y si estás pensando en ver los planetas, yo ya tengo un video sobre cómo reconocer los planetas en el cielo. Así que también va a estar vinculado. Y la pregunta del millón es, ¿puedo ver los anillos de Saturno con binoculares? Si comienzas con 10 aumentos, te darás cuenta que Saturno no se ve como un círculo, sino que se ve como una especie de elipse. Ahora, con sobre 20 aumentos ya comienzas a reconocer detalles en los anillos. Por lo mismo, uno parte simple y después se va actualizando. Todo antes de comprar un telescopio. Y llegamos a la cuarta razón y una de las que yo considero más importantes. Porque la observación con binoculares es lejos la mejor forma de conocer y aprender el cielo. Si no estás familiarizado con el cielo nocturno, la primera vez que utilices un telescopio probablemente no sepas llegar a ningún objeto y sea una experiencia totalmente frustrante. Y bueno, dependiendo del tipo de telescopio, sobre todo los que tienen monturas ecuatoriales, no son intuitivos de operar. Además, cuando miras por el buscador, que es esta pieza que tiene mayor campo que te permite encontrar los objetos, ves todo al revés. Lo que hace aún más difícil moverte con un telescopio en el cielo si es que no tienes experiencia. Ahora, claro, hay telescopios que tienen un sistema llamado GoTo, que tienen un computador y apuntan automáticamente a los objetos en el cielo. Pero tienes que aprender a alinearlos y no son baratos. Y es aquí donde un binocular brilla por su facilidad de uso. Dependiendo del aumento que elijas, vas a ver muchísimas más estrellas que las que ves a simple vista. Y esas manchas que hay en el cielo las vas a reconocer como nebulosas o distintos tipos de cúmulos. E incluso vas a poder ver las galaxias más brillantes. Y como son fáciles de utilizar, te puedes mover a cualquier parte, son la mejor manera para reconocer las constelaciones. Aprender las estrellas, sus nombres y los distintos objetos que hay en esa constelación. De hecho, en mi caso, cuando quiero reconocer una constelación que no conozco muy bien o que no he observado mucho tiempo, parto con binoculares antes de utilizar un telescopio para así tener la visión general. Todavía sigo usando los binoculares. ¿Y por qué? Porque con los binoculares vas a aprender dónde están los objetos y sobre todo cómo llegar a ellos. Y cuando ya conozcas bien el cielo, sepan los objetos que más te gustan, dónde están, ahí recién puedes pensar en comprar un telescopio. Y de verdad que te será mucho más fácil utilizarlo, porque ya vas a conocer el cielo. Y bueno, hay algunas cosas que son mucho mejor hacerlas con binoculares. Por ejemplo, recorrer la Vía Láctea. Bueno, todas las estrellas que uno ve en el cielo son de la Vía Láctea, pero me refiero a esa mancha lechosa. Si utilizas binoculares y recorres la Vía Láctea, vas a descubrir muchísimos objetos. Muchas nebulosas, cúmulos abiertos, cúmulos globulares. Es una experiencia increíble y se hace mejor con binoculares. Y también hay objetos que se ven mejor con binoculares que con telescopios. Por ejemplo, el cúmulo abierto, las Pleiades y las nubes de Magallanes. Y aquí pasamos a la quinta razón. Son el mejor complemento para un telescopio. Cuando uno mira el cielo a simple vista y después va a utilizar un telescopio, uno pierde la noción del aumento, del tamaño. De hecho, por ejemplo, cuando estoy en un tour astronómico y están viendo la nebulosa de Orión, que está al lado de las tres chepas, cerca de las tres marías, el cinturón de Orión, muchas personas dicen, ahí están las tres marías. Pero no, porque estamos viendo un pedacito muy pequeño del cielo. Entonces, para solucionar ese problema, uno comienza a simple vista, después con binoculares, para tener una idea de dónde está el objeto y su proporción con respecto a las estrellas cercanas. Y luego, uno va a observar por un telescopio. Yo trato de hacer eso en los tours astronómicos que realizo y con personas que recién están aprendiendo a reconocer el cielo. Porque te da un contexto muy potente el mirar con los binoculares. Y también, como complementa un telescopio, te permite llegar a objetos muy difíciles de observar. Si es que no tienes sistema GoTo, a mí me gusta utilizarlo y llegar a objetos muy difíciles que no se ven por el buscador. ¿Y cómo lo hago? Voy con los binoculares, me aprendo las estrellas cercanas con una carta estelar y luego trato de buscar ese mismo campo en el buscador. Claro, el buscador se ve al revés, entonces es un poquito más difícil. Pero eso es lo que trato de hacer. Entonces sigo utilizando los binoculares para llegar a objetos muy difíciles con telescopio. Y por eso yo recomiendo encarecidamente que no gastes tu dinero ni en un telescopio barato, ni en uno muy caro cuando estás recién comenzando. Los binoculares son lejos la mejor herramienta para adentrarse en este mundo maravilloso de la astronomía de aficionado. Y como razón bonus adicional, cuando conoces el cielo, cuando ya has pasado mucho tiempo observando, te va a ser mucho más fácil elegir el telescopio que quieres comprar. Y bueno, la pregunta que viene ahora es ¿Cómo elegir los mejores binoculares? Esa respuesta te la daré la próxima semana en un nuevo video. Así que no olvides suscribirte a este canal Astro Vlog. Y antes de irme quiero invitarte a ver el séptimo capítulo de la serie web Provoca que ya está disponible en el canal de YouTube de Agui en Errado, donde mujeres científicas nos inspiran a todos a la ciencia. Bueno, Astromonos, ese ha sido el video por hoy. Espero que te haya gustado. Cualquier pregunta recuerda dejarla aquí abajo en los comentarios y nos vemos en un futuro video.